Recogiendo latas y cartones, arañando piedras Los zapatos rotos en el suelo y en el cielo el sol Ya es un año más que arrastra lleno el canasto cual burro Pues mamá cansada de lavar ajeno no lo aguantó Cayendo la noche va, entre luz roja y el tráfico está Cansado de no jugar, con la gran bestia salió a platicar Calles y calles, va caminando Calles y calles, vestidas de asfalto Va pensando en su madre querida si él pudiera ayudar Con los ojos llenos de ilusiones ha salido a triunfar Pero el rama de un atropellado le quitó el ayuno Y el aroma de una rata muerta es lo que pudo cenar Al atravesar perdí un zapato lleva ya solo uno Y la dura piedra en la banqueta ya empieza a lastimar Va perdido en la ciudad, la más grande en el mundo que hay Las mezcladas de madre a la madre